Hola, para prepararnos para la actividad Dialog, os muestro un par de recursos que pueden sernos de utilidad cuando tenemos dudas sobre la pronunciación de alguna palabra. En primer lugar podemos acudir al diccionario bilingüe Pons, que utilizaremos seguramente muy a menudo, y si entramos una palabra, por ejemplo Heisen, nos aparece la entrada y al lado el símbolo de un altavoz, y si clicamos encima, podemos escuchar tal como se pronuncia. La calidad del sonido del diccionario Pons no es muy buena. Tenemos otro, que es el diccionario Duden, que es el diccionario normativo de la lengua alemana, sería un equivalente del diccionario de la Real Academia, y aquí, pues lo mismo, si entramos una palabra que nos interesa oír En primer lugar tenemos que clicar aquí, entrar en el artículo completo y vamos bajando, nos aparecen las definiciones, y aquí un poco más abajo tenemos el apartado de pronunciación, también con el símbolo del altavoz, clicamos encima y aquí vemos cómo se puede oír mucho mejor. Pero, ¿qué ocurre si queremos saber cómo se pronuncia, por ejemplo, un verbo, pero en una determinada persona? Claro, esta determinada persona no la encontramos en el diccionario. Entonces, yo os proponía consultar este recurso, que es muy, muy interesante. En el podemos consultar la pronunciación de miles de palabras en miles de lenguas, ¿vale? Y por lo tanto aquí podemos entrar no solamente en infinitivo, sino, por ejemplo, un verbo Uy, no sé qué ha hecho Un verbo conjugado, ¿no? Por ejemplo, ponemos la palabra heist, ¿no? De e a heist No estamos seguros cómo se pronuncia y nos aparece no solamente la posibilidad de escucharla, sino también con un ejemplo en la frase Heist Clicamos encima del triángulo ¿Y heist, no? Es un recurso realmente interesante. Espero que os pueda ser de mucha utilidad.